Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo instalar la aplicación de Paramount Plus en nuestro Fire TV Stick. Intro y comenzamos. Instalar Paramount Plus en nuestro Fire TV es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que haremos será irnos pues al menú de inicio para lo que pulsaremos aquí el botón de la casita del mando a distancia. Perfecto y aquí pues ya tenemos el menú de inicio de Fire TV y en este punto vale si nos vamos pues a la tienda de aplicaciones de nuestro Fire TV a la App Store veréis que si intentamos buscar Paramount Plus esta no nos aparece. Veréis que si intentáis pues instalarla no os dejará. No obstante pues vamos a ver cómo instalarla de otro modo. Para ello pues nos vamos a ir aquí a la App Store vale a la tienda de aplicaciones de Fire TV y vamos a descargarnos la aplicación de Downloader. Vale le damos aquí a buscar y vamos a poner Downloader vale que ya aquí nos aparece Downloader. Perfecto le vamos a dar aquí es esta naranjita con la flecha vale le damos y aquí pues ya le vamos a dar a descargar vale y automáticamente esta aplicación de Downloader se va a descargar y a continuación pues se instalar en nuestro Fire TV. Perfecto y la misma pues ya estaría instalada. Ahora bien antes de abrirla lo que tenemos que hacer pues es activar las opciones de desarrollador para permitir que esta aplicación pues pueda instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Para ello nos vamos a volver aquí al medio de inicio y nos vamos aquí a ir hasta la tuerquita de los ajustes vale que tenemos pues en la derecha de la pantalla y aquí pues vamos a bajar hasta mi Fire TV. Vale entramos aquí a mi Fire TV. Perfecto y aquí vamos a entrar en Acerca de. Y aquí pues nos vamos a poner encima del modelo de nuestro Fire TV sea el Fire TV Stick 4 Max, el 4K Secas, el Light, etc. Vale el que tengáis. Os ponéis aquí encima del modelo y con el OK del mando a distancia este de aquí lo vamos a pulsar 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En nuestro caso pues nos sale el mensaje de que ya somos de desarrolladores no obstante a vosotros si no lo habéis hecho con anterioridad lo tendréis que hacer vale activar las opciones de desarrollador. Y ahora bien si volvemos para la pantalla anterior veréis que aquí os aparece opciones para desarrolladores. Aquí si entramos en opciones para desarrolladores lo que nos interesa es esta opción de instalar apps desconocidas. Entramos aquí en instalar apps desconocidas y veréis que tenemos aquí la aplicación de Downloader que acabamos de descargar. Y lo vamos a poner como activado para que a través de esta aplicación de Downloader se puedan instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas. Dicho esto vamos a volver al menú de inicio y aquí ya si vamos a entrar ahora en la aplicación de Downloader vale. Vamos a irnos aquí a todas las aplicaciones perfecto y aquí pues vamos a entrar en Downloader. Aquí pues nos va a salir este aviso de que Downloader necesita pues acceder a todo el contenido multimedia y a los archivos del dispositivo. Es muy importante que aquí le deáis a permitir ya que si no pues Downloader no va a poder pues descargar la aplicación e instalarla vale. Es muy importante que aquí le deis a permitir. Le damos a permitir perfecto. Nos va a salir aquí por primera vez esta pequeña guía. Le damos ok y aquí nos vamos a ir a la parte izquierda y nos vamos a ir hasta browser vale. Navegador nos vamos aquí al browser y aquí pues nos vamos a ir arriba a la dirección vale a la dirección web. Vamos a borrar todo esto aquí con borrar y vamos a poner la siguiente dirección tal cual la escribo yo que sería apkmirror.com. Y le daremos a Go. Nos va a salir aquí el aviso de privacidad. Lo vamos a aceptar vale así con la flechita del mando. Vais moviendo pues el puntero y le daremos aquí a aceptar. Perfecto y aquí pues nos vamos a ir aquí a esta lupita vale para buscar la aplicación de Paramount Plus que es lo que queremos instalar. Vamos a poner aquí Paramount. El más pues así seguido y ahora vamos a poner un espacio y entre paréntesis muy importante vamos a poner Android TV para que los resultados de búsqueda que nos muestren correspondan a aplicaciones de Paramount Plus destinadas para Android TV. Esto pues como decimos es muy importante ya que si no lo especificáis os van a aparecer pues más aplicaciones pero por ejemplo para dispositivos móviles que si lo instaláis aquí en vuestro Fire TV nos van a funcionar ya que las mismas pues están destinadas a dispositivos táctiles que no es el caso de nuestro Fire TV. Y por tanto como decimos muy importante que pongamos así Paramount Plus a continuación un espacio y entre paréntesis Android TV así tal cual lo estamos mostrando en pantalla. Perfecto una vez introducido sí que ya sí le vamos a dar a siguiente vale y vamos a ver los resultados que nos devuelve la búsqueda. Vamos a bajar aquí hacia abajo vale vamos a bajar hacia abajo perfecto y veis que aquí pues ya tenemos varias aplicaciones de Paramount Plus. Vamos a instalar siempre la última actualización vale como veis vamos a instalar la de arriba del todo que es la versión más actual vale veis que esta es la 15.0.15 si le dais para arriba es la aquí la última esta sería la 16. Como decimos pues vamos a instalar la última que sería esta que tenemos aquí arriba de todo vale la versión 15.0.16 en este caso si a vosotros pues ya os aparece otra versión más reciente instalaríais siempre pues la versión más reciente importante como veis ya aquí entre paréntesis nos aparece Android TV y es que tal cual le hemos especificado en la búsqueda queremos instalar la aplicación de Paramount Plus compatible con Android TV vale. Muy importante le damos aquí ahora ya sí a la flechita de descargar vale perfecto y ahora nos van a aparecer pues varias opciones de descarga y vamos a ver cuál tenemos que elegir vamos a bajar ahora aquí hacia abajo vale vamos a omitir estos anuncios esto también lo vamos a omitir lo vamos a omitir hasta llegar a este punto vale este punto donde nos aparecen pues varias versiones. Como veis en este caso tenemos tres versiones vale una versión bundle otra versión bundle que nos aparece aquí en color verde y una versión APK aquí es muy importante que siempre seleccionéis la opción que pone APK ya que es la que os va a funcionar en vuestro Fire TV. Si os descargarais pues la opción de bundle tanto esta como la otra nos va a funcionar en vuestro Fire TV por tanto es muy importante que siempre os descarguéis aquí lo que os pone APK vale como aquí os muestro en pantalla. Nos vamos ahora ya sí aquí al botoncito de descarga perfecto. Vamos ahora ya a entrar pues a una nueva ventana como estás viendo aquí en pantalla y ahora sí vamos a bajar hacia abajo vamos a bajar hacia abajo hasta encontrarnos pues con este cuadrito que aquí tenemos download APK donde os aparece pues el tamaño de la aplicación que en este caso son 53,71 megas. Le damos aquí clic perfecto y ahora sin tocar nada más vamos a esperar y ya automáticamente la aplicación se va a descargar y va a iniciar pues la instalación vale ves que ahí ya se está descargando nosotros no hemos tocado nada y ahora vamos a esperar a ver hasta que nos aparezca ahí la opción de instalar. Y ahora ya sí le daríamos aquí a instalar como os muestro en pantalla le damos aquí a instalar perfecto y ya la aplicación de Paramount Plus estaría instalada en nuestro Fire TV ahora aquí le daríamos a listo vale nos va a salir pues este aquí este nuevo menú donde tenemos pues varias opciones o volver a instalar que no es el caso borrar el archivo de instalación o darle como aceptar. Nosotros yo os recomiendo que le deis a delete ya que así pues borraréis el archivo de instalación que no la aplicación que ya está instalada de vuestro Fire TV y al final pues así estaréis ahorrando espacio vale yo como os digo le daría aquí a delete para borrar como decimos el archivo de instalación. Y ahora ya sí vamos a volver para el menú de inicio de nuestro Fire TV vamos irnos pues al cajón de todas las aplicaciones que lo tenemos aquí a la derecha de la pantalla y veréis que ya tenemos aquí la aplicación de Paramount Plus si entramos veréis que la misma pues funciona perfectamente. En nuestro caso pues estamos en España y la aplicación de Paramount Plus pues no está disponible ya que los contenidos de la mismo pues están incluidos en otras plataformas no obstante si estás por ejemplo en Latinoamérica además donde ahí sí que está disponible Paramount Plus la misma te funcionará perfectamente. Y esto es todo por hoy espero que te hayamos servido de gran ayuda y recuerda que si te ha gustado este contenido no olvides de darnos un like suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo chao chao.